Estas son todas las filtraciones Explota Verdans Cambio de mapa, mapa de noche Los zombies Eh... Podís pegarle martillazo en la cabeza a los weones Podís pedir comida Por delivery Ah, pura wea, pura wea Modo noche, me gusta Que se rompa el mapa, me gusta Cambio mapa, me gusta, que se rompa el mapa, te imagináis lo que vienen diciendo hace rato Que se rompa el dam Que caiga el agua Botes Agarráis tu pico y hacha Y te ponías a romper las cosas Y empecé a construir No, no, no Esperar, quedan 9 minutos Así que Uy, 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 hacerle ahora, hacerle ahora Estamos para cagar Hermano, yo estoy igual Estoy súper ansioso, me decimos ahora que queda nada, quedan 5 minutos Oye, en el chat están preguntando Que qué va primero en el completo La palta o el tomate Tus prosos contra Si colocáis el tomate abajo De la palta Sí, sí Perdón, la palta de ajo del tomate Sí El tomate no se mueve Con la palta encima Sí, a mí igual me gusta así, bueno Y ahí chantarle su ketchup Ketchup, mayo, mostaza Y toda la guaya asquerosa que encuentre ¿Sabes lo que es rico echarle? Papas fritas Y era Listo Así como lo venezolano Cierro la discusión Ya claro, ya En el vato del tomate ya salió el blanco Ya salió el tema El... ¡Ah! ¿Qué fue el primero? ¿El huevo y la gallina? Los peces ¿What? La evolución ¿Qué fue primero? ¿La confirmación? ¿O el bautizo? Oh Yo soy Hare Krishna hermano De hecho no Ustedes no pueden ver Pero detrás de mi pelada ¿Por eso la pelada? Tengo una cola gigante de pelo Que me llega Y que es como bubú Oye, le tuve que decir a mi mamá Que... Que no me llamara a almorzar Porque... Estoy jugando Estoy jug... ¡Mamá, estoy jugando! ¡Yo me llamé a almorzar! ¿Estamos metiéndolo? ¿Lle ganamos? ¿Podemos cantar al himno? Ya Por Colo Colo Garica Maga ¿Ese? Es que seguramente es para... Sí, ¿cuál? Si me estoy metiendo ¡Jajaja! 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 ¡Métete más rápido conchetumare! Oye, pero es que... BTR es una empresa profesional Y que estaba preparada Para cualquier... No, es que quién se iba a preparar Para una pandemia No, tengo ganas de agarrar a Juan BTR Y plantarle así ¡Jajaja! 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 Matarlo el culio O sea, si te compré en Play 5 En el... Si te compré en Play 5 Cuando bajen de precio Por ahí Por el 2038 Vaya a tener Black Ops Cold War ¿Estamos? Ya ¡Ahora! ¡No, John History! ¡Ahora! No, espere, te falta el Snake ¡Ahora! ¡No, John History! ¡Ponele, ponele, ponele! ¡Se mete la verdad! Si no mato a Ninja en este No lo mato nunca ¡Jajaja! 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 ¡151 ¡No! ¡Killz! ¡Acámos Killz! ¡Wen está todo censurado! ¡Ya vamos Killz! Ya ¡Collect the map codes! ¡Collect va su vez! ¡Ya vamos! ¡Noooooooo! ¡Qué wea ghost puta la wea no pensé que había ghost wean! ¡Ya déjame el demo, Wean! ¿Cómo no vamos a poder hacer la wea? aaaaaaaaaaaaaaa ya tenemos el código vamos ahora hay que ganariamo 모 모 vaho Vamos, vamos, vamos Javi apurate, vengo un buscadero Vamos, dale, dale, dale Baila Javi Nooooo Ya Tengo otro... Nooooo Fuera, 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 fuera Javi no pasó nada Rompió la caja Le pegó al piso, le pegó al piso, sí Suévese, suévese, suévese No se que estoy buscando pero cuando lo encuentro les digo Top Cipher, lo encontré, lo encontré, lo encontré AAAAAAAAAAAA Build the weapon, build the weapon Build the weapon, que weapon Tomala, lo que sea que encontraste, tómalo Charm, Charm and Lock Locate the weapon Locate the weapon Hay que buscar un buen... Vamos sale buen buen... Arrega 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 Oh! Quienes tuve? Quienes tuve? Wimps, Wimps, Wimps Es una... es una pipa Una Maxman No sirvió de nada A mi me salió como un conteo nomás Así como el buen decía Números tipo Y ahí está trailer Yuri Besmebob ¿Sabes al buen de Chenoil? ¿Qué? Al estadio, al estadio, al estadio Corran, corran, corran Corran, corran Corran, corran Corran La llamada a todos de nosotros parece A lo mejor un evento para nosotros tres nomás Corran, corran Las poladas eran bots, weón No chitumare No hay ni un vehículo cerca, weón Estamos pelotillo bien, weón va No hay nada Que la zorra le doy Está bueno! Por fin decirle una buena decente, weón ¡Aviones! ¡Aviones! Caleta de a 10, weón, chico Estamos a punto de subir un comparteo, weón ¿Quieres nuclear en la, weón? ¡Aaah, weón! ¡Está cayendo bombas! ¡Uhh! ¡Está cayendo bombas! ¡Aaah! ¡Corre, cachulo! ¡Weón, weón, varios, weón, corriendo también a la izquierda tuyo, a la derecha ¡Weón, weón! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ahí voy, ahi voy! ¡Dale el nex! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡La bomba, la bomba! ¡La bomba, la bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡No, no, no! La vida es real. Déjame caminar, concho. La vida es real. La vida es real. La vida es real. Los americanos. Conflicto nuclear podría ser en la finalidad de la humanidad. Queremos hacer esto un poco de paz. Cinco días atrás, nosotros adquirimos intel. El agente soviético Perseus está en juego. Si él está activa, algo grande va a suceder. ¿Qué tiene? Algo que podría cambiar el balance de la guerra. ¡Vamos a encontrar esta maldita! ¡Cuidado bueno! Los americanos. Son los mismos hueles de Lagos? Los hueles. Los hueles. ¿Qué te parece? ¡Esto es parte de la planta! ¡Ew! ¡Ew! ¿Es el precio? ¡No! 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 ¡Este es el multi! ¡No! 9 de septiembre 10 de septiembre Ya Trae una campaña Y ese era como un... Sneak Peek del multijogar, chabón Gameplay ¡Buena! ¡Buena! ¡Hermoso! ¡Bueno! ¡Ese está todo lo culiao! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! 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 ¡BE morta! ¡Pure Segura, cabro! ¡Bueno! ¡Pure Segura! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! 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 ¡Esto como bueno! ¡Ya cabro! Todas las 3, tuve, bueno Menos mal que alcancas de llegar, güey Si, wean, menos mal que lo hicimos juntos ¡Ya! Nos vemos más ratito Corto el stream igual ¡Tarde, por pasarBlow cabros que estuvieron! ¡Puh-Puh-Poo! ¡Se va Pelaha! ¡Vkeep!